Formándose en compañía de Noticiero Hechos, quiero contarle que en Aguachapán, en el Parque La Concordia, dos jóvenes buscan trazar su camino al éxito preparando sorbetes, pero en sabores y variedades nada comunes. Nos cuenta más nuestro compañero Julio Guevara. Es momento de trabajar el primer pedido. En este lugar, la jornada comienza partiendo aguacates. Habilidad que Bónica y Erick Silva, dos hermanos originarios de Aguachapán, han desarrollado a la perfección porque lo utilizan para convertirlo en sorbetes a la plancha. Se pone a la plancha y luego va a la base de helado y se empieza a triturar. Entonces, luego de eso, al tener ya bien triturado todo, se hace una forma de un cuadro en la plancha y luego de ese cuadrito, uno va sacando los rollitos. En esta ciudad, se trata de un negocio innovador que los hermanos Silva quieren aprovechar para cumplir sus sueños. Hablemos de Mónica. Tiene 20 años, estudia comunicaciones y es reconocida por varios triunfos en certámenes de belleza a nivel nacional e internacional. Es una joven que quiere terminar su carrera universitaria y está decidida a lograrlo con sacrificios propios, sintiéndose orgullosa de sus acciones. Principalmente siento que un concurso de belleza no lo tiene que hacer a uno superior, hacerse ver como superior a las demás personas, porque no todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Entonces siento que sea un trabajo el que sea, realmente yo no soy más que nadie por haber ganado un concurso. Nunca está sola. Eric, de 17 años, la acompaña. Un adolescente que sueña ser piloto y para lograrlo está dispuesto a vender sorbetes el tiempo que sea necesario. Lo que siempre he pensado es que cuando nos dan las cosas fáciles, no las aprovechamos. Entonces es mejor tenerlas difíciles y saberlas apreciar. Le apostaron a un postre poco común en el país. Le llaman sorbete a la plancha. Se equiparon con lo necesario y esta base con temperatura a menos 40 grados centígrados les permite crear sabores que se roban la atención de muchos en una esquina del parque La Concordia de Aguachapán y van por más. Los hermanos Silva quieren expandirse para que otras personas también se supere. Nosotros hemos pensado es que poner un negocio en el cual los trabajadores sean jóvenes, jóvenes que puedan estudiar y al mismo tiempo, o sea, darles un tiempo de estudio y el tiempo de trabajo. Y para que ellos puedan conseguir así sus cosas honradamente y no meterse en malos pasos. Que este sea un ejemplo para los demás jóvenes del país. Creo que no importa que emprendamos, lo importante es encomendarlo a Dios. Comenzaron con aguacate, pero los clientes les han salido exigentes, obligándolos a mezclar leche con todo tipo de frutas y hasta golosinas para crear sorbetes únicos. Es el diario Vivir de Mónica y Eric, jóvenes con objetivos claros que aseguran no descansarán hasta convertirse en profesionales. Imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.